hola hola mi querido y adorado leo cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo muy bien buscando tu papelito porque si no digo cualquier otro signo me conozco vamos a ver mi querido leo cómo estás espero que estés muy bien mira las cartas que se salen acá aquí hay bastante tristeza de alguien alguien que está bastante bastante triste una persona que no haya quizás como 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 acomodar su vida una persona que empieza a desbloquearse porque necesita ver qué va a hacer con su vida definitivamente no mira vamos a ver entonces aquí vamos a mezclar un poquito más está que se voltearon las vamos a mezclar y vamos a ver ahora lo que nos quieren decir las cartas por aquí hay un mensajito mientras estoy mezclando las cartas y dice lo siguiente no puedes cambiar el principio pero puedes cambiar el final vamos pues qué pasa con esto un ejemplo esta persona se fue terminaron por alguna situación especial que tiene que hacer cambiar esa esa es ese ese motivo por la cual terminaron para que las cosas se hagan mejor es imposible pensar que uno va a tener diferente diferentes diferentes finales o algo diferente si estamos haciendo siempre lo mismo eso es una gran verdad que pasa que hay gente que no lo entiende empezamos mira pues hay ya 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 y esta persona está cayendo a fondo sí que te lo digo está lo que se llama tocando fondo mira está dolida está sufriendo una persona que no la está pasando bien quizás pudo haber como digo provocado quizás esta ruptura probablemente y ahora se está arrepintiendo fuertemente de lo que pasó no ve luz todo lo de negro tiene 10 espadas encima y de paso está invertida la carta esto es ya no ve más ya de aquí no hay más nada que hacer aguantado quizás ese palo de agua ha aguantado una espada sobre la otra ha aguantado que le clave en una espada que le clave en dos que le clave en tres llega a diez espadas ya no puede más esas espadas están en su columna claro de una manera energética esto es mental no y no que sean espadas que le estén dando a la de verdad sino esto es algo mental porque las espadas es analítica lo la mente el aire la mente entonces esta persona está sintiendo pues que definitivamente no puede más todo lo ve negro todo lo está viendo negro y está cayendo ese hueco negro no y una vez que caiga allí ya no hay más nada para donde agarrar ya cayó a fondo ahora tiene que reaccionar ahora tiene que ver qué carrizo va a ser si corre o se encarama como dicen no entonces vamos a ver qué pasa cuál sería la quizás la actuación de esta persona más adelante claro es que también vamos a estar claros es una persona que fue no muy honesta contigo y por eso tú quizás le dijiste bye 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 vámonos de aquí vámonos de aquí fuera se portó mal una persona que es como o era quizás no sé si habrá cambiado como el zorro que pierde el pelo pero no las mañas una persona que estaba haciendo una magia chimba no se aprendió bien este truco y le salió malo le salió fatal porque te enteraste de eso y de mucho más y entonces ahí es donde vino la hecatombe no lo supo hacer comprendes puede ser alguien que de verdad sea como muy como digo muy lanzado una persona que se arriesga cualquier cosa aunque no lo sepa lo hace y mira lo que le salió le salió mal definitivo le salió muy mal tú aquí yo te veo que estás como esperando quizás algo que tú no sabes si va a regresar si va a regresar si va a regresar una estás esperando por algo a ver qué pasa tiene como en el fondo a lo mejor como cierta decepción porque tú esperabas algo de esa persona y esa persona te salió con te salió con dos piedras en la mano en cada mano no entonces tú dices pero tanto 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 nada para morir en la orilla decías tú pero igual tú estás esperando aunque con cierta decepción porque no lo vamos a negar te dolió mucho y te decepcionó mucho pero tú como que quisieras ver qué va a pasar eso es todo no sé si para aceptarle de nuevo no sé si para mandarle y darle dos patadas de frente de una buena vez y darte el lujo de darle por las nalgas una sola patada no lo sé lo cierto es que tú estás esperando tú sabes cómo es todo pero igual tú estás esperando tú esperabas algo mejor pero esto es lo que hay vamos a seguir adelante lo que pasa caballeros damas y caballeras digo perdón damas y caballeros lo que pasa es que esta persona no ha cerrado ciclos contigo aquí hay algo inconcluso esta persona por más de que se haya portado mal pero también los que se portan mal también quieren vamos a estar claros a su manera a su estilo a como los enseñaron a como los criaron pero si tienen sentimientos y eso es lo que le está pasando a esta firi firi a este fulano o a esta fulana que siente que si todavía hay algo que podía haber algo todavía que a pesar de los pesares quiere me como soy te dice esa persona quiere me como soy más nada yo no puedo ser de otra manera quiere me igual eso dice esta persona no vamos entonces a sacar aquí y mira hay un tú vas para un cambio de ciclo probablemente ese cambio de ciclo es que tú quieras decir hasta aquí nos trajo el río ya definitivamente no hay más hasta la vista baby si te he visto no me acuerdo nos vemos en el espejo eso puede ser que tú le digas a esa persona no porque te estoy mirando que estás como con ese caballo pisando las cosas del pasado y dando abriéndote paso para otra cosa no vamos a ver qué más pasa entonces aquí veo que hay alguien con muchísima fuerza y esa persona eres tú haciendo de tu vida una fuerza de voluntad para no voltear porque en el fondo en el fondo a pesar de que se portó mal a pesar de que esto que aquello a pesar de tantas cosas tú sabes muy bien que tú todavía tienes ciertos sentimientos vamos a estar claros ahora mira vamos a ver el final de mira el centro de la carta mira el centro mira lo que viene mira el centro de esto es que esta persona viene a ofrecerte de una otra vez amor o ofrecerte volver a empezar o quiere una oportunidad no sabe cómo convencerte pide volver te pide que reflexiones con todo esto porque tú estás haciendo tu cambio de ciclo y no viene no quiere aceptar perderte estamos claros mi querido y adorado leo todas las cosas que suceden porque a pesar de que la persona se portó mal esa persona también viene como decir a estar regresando de nuevo energéticamente una persona que viene sola una persona que está sola una persona que quizás pudo haber hecho su vida por ahí con alguien pero nanay nanay no le resultó y el final de todo esto digamos para complementar es que esta persona se quiere arriesgar de nuevo se quiere arriesgar de nuevo a la relación lógicamente no va a saber cuando se vean quizás o cuando te hable si realmente tú estás en la disposición porque yo te veo haciendo un cambio de ciclo sin embargo uno nunca sabe no las vueltas que da la vida a lo mejor al principio tú le dices no no y no y no y no y no porque no porque no porque no porque no pero a la larga sí como que terminas aceptando todo depende también como se maneje esto o como esta persona tú le veas el cambio cierto te repito si las cosas siguen igual tú no vayas a pretender que los resultados sean diferentes no puedes cambiar el principio pero puedes cambiar el final vamos pues mira hay dudas es cierto te veo con dudas tienes que pensarlo tienes que analizarlo pero si hay una gran conversación entre ustedes es cierto que tienes dudas porque tú no sabes si te la va a volver a hacer lo que pasa es que ya lo siento así es que tú todavía tienes a pesar de que te quieras ir a hacer un cambio tú sientes todavía ciertos corazoncitos unos que otros corazoncitos están ahí pegados entiendes eso es lo que pasa y si mira fue que se fue esta persona fue que de verdad tuviste que sacarla de tu vida no quedó de otra pero esa lejanía esa distancia esa esa ese tiempo ese silencio que había aquí fue lo que había aquí fue lo que hizo a esta persona empezar a entender muchísimas cosas y ahora no saber cómo convencerte te pide volver te pide que reflexiones que no te vayas quizás si te quieres ir que no quiere aceptar perderte así que vamos a ver yo diría que aquí más de uno va a estar en el fondo como arriesgándose a lo mejor como tú diciendo no porque aquí está la carta como diciendo bueno no voy a perder nada pero ya estoy avisada o avisado vamos a hacer unos cambios a ver si el final es diferente y tiene que ser diferente definitivo si no hacen los cambios si no buscan la manera de cambiar esto y de que esta persona cambie o ponerle otro 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 contrato allí para que lo cumpla o que le tengas visto ahí como decir vamos a ver ejercicio vamos a hacer trabajos comunitarios para que pueda para yo poderte perdonar si no haces eso quizás a lo mejor va a ser más de lo mismo así que ahí te dejo yo con esa lectura mi querido y adorado leo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el video si de verdad te gustó el video compártelo suscríbete y dame muchos like muchos besitos para ti y muchos besitos para mí nos vemos bye bye y